¿Cuáles son las causas comunes del bajo nivel de azúcar en la sangre en los recién nacidos? Un nivel bajo de azúcar en la sangre en los recién nacidos es una afección en la cual la cantidad de azúcar o glucosa en la sangre es más baja de lo que debería ser. Aproximadamente 2 de cada mil recién nacidos desarrolla niveles bajos de azúcar en la sangre. La salud de la madre, el parto prematuro, las condiciones congénitas y el estrés durante la gestación y o el parto son causas comunes de niveles bajos de azúcar en la sangre en los recién nacidos. La hipoglucemia, el término médico para el bajo nivel de azúcar en la sangre, puede poner en peligro la vida, el monitoreo cercano es esencial para la salud de los bebés en riesgo. Los bebés nacidos de mujeres con diabetes a menudo desarrollan niveles bajos de azúcar en la sangre. Durante la gestación, el cuerpo de un bebé se acostumbra a producir insulina adicional en respuesta a los altos niveles de azúcar de la madre. Al nacer, el cuerpo del bebé, que todavía produce insulina adicional, consume toda la azúcar almacenada en el hígado. Cuando esto sucede, se desarrolla un bajo nivel de azúcar en la sangre. Los bebés prematuros y los bebés pequeños para la edad gestacional también pueden experimentar niveles bajos de azúcar en la sangre. Esto es especialmente cierto para los bebés con bajo peso al nacer. Estos bebés no pueden almacenar suficiente azúcar en sus hígados o son demasiado inmaduros para funcionar bien fuera del útero. Cuando se agotan sus reservas de glucosa, los niveles de azúcar en la sangre, pueden disminuir. Las afecciones congénitas como el hipopituitarismo, el hiperinsulinismo y las enfermedades por almacenamiento de glucógeno pueden ser causa de un bajo nivel de azúcar en la sangre en los recién nacidos. En el hipopituitarismo, la glándula pituitaria no le dice a las otras glándulas que secreten la cantidad correcta de hormonas. En el hiperinsulinismo, se secreta demasiada insulina en el torrente sanguíneo y las reservas de azúcar en el hígado se consumen demasiado rápido. La enfermedad de almacenamiento de glucógeno, consiste en 14 trastornos diferentes que afectan la capacidad del hígado para almacenar carbohidratos como glucógeno. El estrés durante la gestación o el parto puede causar un bajo nivel de azúcar en la sangre en los recién nacidos. Si la madre tiene malos hábitos alimenticios durante el embarazo, ayuna o produce leche materna inadecuada, es probable que su bebé tenga un nivel bajo de azúcar en la sangre. La asfixia al nacer, es decir, cuando el bebé recibe oxígeno insuficiente durante el embarazo o durante el parto, también puede causar un bajo nivel de azúcar en la sangre en los recién nacidos. Los bebés que no son alimentados regularmente, o que comen, con moderación, también pueden mostrar signos de niveles bajos de azúcar en la sangre. El bajo nivel de azúcar en la sangre en los recién nacidos puede ser muy peligroso. En situaciones en las que el azúcar en la sangre, permanece bajo durante un largo periodo de tiempo, se pueden desarrollar convulsiones o lesiones cerebrales. Los bebés con bajo nivel de azúcar en la sangre, pueden no mostrar ningún síntoma obvio. Aquellos que sí muestran síntomas de hipoglucemia pueden ponerse nerviosos, letárgicos, tener un tono bajo o una temperatura corporal baja. También pueden volverse cianóticos o azules, e incluso pueden dejar de respirar. Los cuidadores de bebés en riesgo de hipoglucemia deben estar conscientes de los signos y síntomas para que puedan responder rápidamente si se desarrolla la enfermedad.